Hola, ¿qué tal amigos de Pérez Mar? Mi nombre es Juan José Daniel y hoy es App de Miércoles. Hola, ¿qué tal amigos de Pérez Mar? Hoy día les traemos dos apps de miércoles realmente sorprendentes. La primera se llama Timmy, que es una aplicación que nos va a permitir entrar a una red social que se trata de fotos. Sí, de fotos y mensajería, así como hablamos WhatsApp, Telegram o ya aplicaciones conocidas. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero registrarnos con Facebook y vamos a exportar nuestros contactos. Vamos a tener la opción de nosotros poder grabar una fotografía o un video corto también, que lo podemos hacer presionando el botón del medio con el mismo que tomamos fotos y generar un video. Y en este nosotros vamos a poder poner texto, como decir hi, hola o cosas así. Podemos poner texto o si no, pegatinas que la misma Timmy nos va a dar. Así nosotros podemos hacer nuestro video o fotografía bastante amistosa y atractiva para nuestros contactos. Pero no es solo eso, ya que nuestros contactos que estén registrados en Timmy van a poder comentar y poder interactuar con la misma foto, como si fuera un chat dicha foto. En este caso podemos ver fotos como lo que tiene el bot directamente de Timmy, que es un gato. Podemos ver fotografías de gato y varias personas comentan, oh, qué lindo gato, oh, qué bello. Así nosotros, si tenemos amigos conectados, pueden interactuar con nuestra foto o con nuestro video. Es bastante buena porque tiene varias pegatinas que me gustan y también varias personas suben fotos que son realmente espectaculares. Y puedes seguir a grupos o también puedes seguir a personas conocidas que utilizan el Timmy para lo que son negocios y con lo que viene a ser sus pérdidas. Nuestra segunda aplicación se llama Aldico Book Reader, que nos permite leer libros. Es bastante buena y es gratuita. Es lo que más me gustó porque vamos a poder encontrar libros como Drácula o si no, Don Quijote, que nosotros vamos a poder bajar gratuitamente. Eso sí, también hay libros que tienen un costo y que también nosotros vamos a poder ir encontrando. La aplicación es bastante fácil de usar. Entramos, presionamos la parte izquierda, superior izquierda, donde nos va a dar las opciones. Ahí tenemos libros, donde nosotros vamos a poder ver nuestros libros que nosotros tenemos. Los autores, también si nosotros tenemos autores, mostrar autores de nuestros libros. Etiquetas, colecciones que nosotros hemos formado, tienda de Fitbooks. Esta es donde nosotros vamos a poder buscar los libros que nosotros deseamos y también vamos a poder de ahí descargar los libros que son gratuitos. La mayoría de obras ya conocidas son las que son gratuitas. Obras nuevas vamos a tener que pagar una cierta cantidad dependiendo del costo que ha puesto el autor. Es bastante fácil para usar y es muy simple. Simplemente tendremos que buscar una obra que nos guste entre las que son en este momento los más vendidos o dominio público como son obras conocidas. A su vez también nosotros podemos descargar archivos de ebooks y también subirlos a esta aplicación y poder leerlos si nosotros tenemos algunos archivos de ebooks que hemos descargado ya antes. Es bastante simple y en esta época que están los escolares de vuelta al cole, una aplicación que te permite leer y a la vez en la misma aplicación, en el mismo libro, nosotros tenemos las opciones como son de subrayado, búsqueda, cambiar también el tamaño del texto, márgenes o si no adecuar el texto al color que nosotros no nos haga que nos canse leer que puede ser blanco y negro o también puede ser como una hoja. Estas cosas son que lo hacen bastante entretenido, interactivo y fácil de utilizar para todas las personas que les gusta la lectura. Espero que les haya gustado estas dos aplicaciones de miércoles, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo para que todo el mundo se entere de la tecnología y de las aplicaciones útiles. Me despido y hasta la próxima, Juan José Daniel.